días de depilación me encantan estas chicas que son muy buenas y además el laser que es fabuloso como unos corrientazos pero se puede aguantar es como un rolo con una maquinita muy chulísima buenísimo y no lo aguanto bueno pues esta es la cuarta sesión de aquí y ella será de pecho y de espalda que tengo un poquito pero bueno espectacular los resultados son increíbles yo no sé si molesta más el frío que está el gel es un frío 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 o el calabrazo que te pega pero bueno vale la pena y luego ya tiene un pelito espectacular nos hemos acabado nos hemos acabado aparte la espalda vamos a tener que pusieron aquí la raiva y Gracias.